Música Yo quiero Injustice 2 Muy buena El uno es mucho mejor de la historia Pero gráficamente este es mejor Ah pues, ahí ya me he perdido un poquito Que llegue gente, que llegue gente Bueno, lo he tuiteado y la gente Y a la gente es que le cuesta Si, bueno, pero nada chicos Que llevamos una horita Bueno, sin más Las cosas mocos son O sea que No hay que tener ningún drama De verdad, de todas formas, yo me alegro muchísimo Porque si no hay más aquí Porque ya hay gente por aquí Y eso es de agradecer O sea que Es un punto a favor ya Que estéis, que comentéis También entre vosotros, que os conozcáis y esas cosillas Bueno, que ya os conocéis Y luego pues que hablamos también de cosas Que no son solamente Que guay Solamente el juego No, esa puerta no se abre Me están guiando como a un borrego Luego más, vale Estas tampoco se abren Venga, vuelta para atrás Que Eso que hablamos de cosillas También hablamos de cine Todo eso relaja Por lo menos a mí Que guay La capilla esta que comentaba De lejos Joder, ¿y tanto hemos andado? Pues si la hemos visto desde Por allá O por allá O por allá Buena imagen De verdad la música Pues esta noche Jugaré Injustice Oh, que guay Hombre, Nico Muy buenas Tío Muchas gracias por pasarte por aquí ¿Qué tal, tío? Mola, mola, mola Mola Pues aquí A ver si va llegando gente Y lo dicho Si llegamos a 20 Tal cual Tengo aquí ya una clave No sé qué es, ¿eh? Es lo que he dicho No os esperéis que sea Un juegazo del copón Pero bueno, oye, mira Yo creo que El gesto, ¿no? El gesto es lo que Y eso Y Es por poner un reto Porque, yo que sé Hemos llegado a 10 alguna vez Entonces, pues El reto es 20, ¿no? No me mola Que ponga a ocultarse No me mola nada este sitio ¿Y también ocultarse? Sí Sí ¡Modas! Tío Guardando ¿Qué quieres que te haga muchachos? Si no te puedo hacer nada Pero si guarda ahora Quiere decir que Es que es como si se estuviesen abriendo Todas las puertas Que no Vale, me ocultaré Supongo No hemos encontrado Josia Dios, qué grande es, ¿no? Es el comportamiento propio De una mujer de una consciencia Con una consciencia inmaculada Mary Contesta a tu apareador, querida No puede verte Ah, joder, tú ¡Guau! Con el amor de Dios Lo siento No quería ¿En serio? La mujer foranía lleva en su frente La destrucción de Delta Pero vale Sus apóstoles robaron al enemigo Nonato El padre del enemigo Ha huido Tendrá esta criatura Esquerosa Antes del amanecer Las olas nos quedan unas horas Para encontrarla Y matar Y matarla Y salvar este paraíso De un infierno eterno Están muy mal del coco ¿Dónde está? ¿A dónde se ha llevado Val? ¿A dónde se ha llevado Val? Se la ha llevado No puedo, no puedo Esto es para ti, Josias Haz que la mujer grite Bueno, ¿qué estáis contando? Sí, bueno Sorteo Lo que Os voy a comentar Como no he preparado nada de sorteo ¿Vale? El tema sería De la siguiente manera Lo que voy a hacer es Bueno, ahora os lo cuento ¿Vale? Estos son los anuncios Que No puedo hacer nada ¿No? Claro, es que si salgo Miraré las piernas ya Se le va Ahí, justo ahí Ahí Mira, mira, mira Ahí Se va Se va Se le va a salir la pierna ya Las minas de la montaña Val La ha llevado a las minas Vale, ahí está Ahí es donde está nuestra chica Para que la terminan Dale descanso, dice Ya Se han ido, ¿no? Las minas ¿Dónde coño están las minas? Vale Salimos Y os leo Vale, os voy a leer un poquito Si llegamos a 20 Vale, el tema de De cómo lo voy a hacer Para la gente que estáis aquí En el chat directamente Lo que voy a hacer Bueno Es que sois todos conocidos Si hubiese venido gente Más desconocida Lo que iba a hacer era Ponerla aquí Y el que sea más rápido Que la pille Y la canjea en Steam Sin más Pero bueno Siendo todos más conocidos Pues igual Yo que sé Busco en un momento Este para hacer un sorteo Con los nombres Y lo que salga O decimos unos Apunto unos números aquí Del 1 al 10 Punto Vamos a ver Nico Dale difusión Please Feliz Navidad Telca Feliz Navidad también Es que yo soy poco de Felicitas las fiestas Tengo pocos detalles Lo voy a tener que apuntar La Virgen Ha convertido el stream En Facebook Y Twitter Guay ¿Cómo se ha portado Papá Noel? Pues bien Bien Con la cría Muy bien la verdad Telca ¿Has anunciado por Twitter A la community? Sí Sí lo ha anunciado Lo que no sé Si le han dado retweet Por si no puedo ver Otro directo Feliz año nuevo Pues feliz año nuevo También Para ti Nico Muchas muchas gracias Y a todos los que estéis por aquí Pero bueno Algunos nos veremos Pues eso El tema de la aquí Pues eso La verdad es que no Como soy muy de andar por casa Había pensado hacerlo así Pues ponerlo aquí O ponerlo en Twitter directamente ¿Sigue cerrado? Tío Pobrecito Bueno Total Yo nunca he ganado nada Oye pues Nunca se sabe ¿No? Nunca se sabe Yo también decía Yo nunca he ganado nada Y tal Pero vamos Sin más ¿En serio? ¿Me entretengo a cerrarle la puerta? Sí Corre Joder Corre Mierda 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 No sé si era por aquí No era por aquí No era por aquí Venga ya tío La vieja albisillo Colega No es la vieja Pero bueno Se parece Cago en la leche tío Decodado lo que estáis en el chat Dale difusión al directo Para que entre la La peñescola Sí señor Que joderse colega A mí esto de andar así No me gusta Claro Y Hostia ¿Y cómo lo hago entonces colega? O sea Tengo que cerrarles todas las puertas Porque si no No me da tiempo Ni de coña Me parece a mí que no No me jodas Tío No me jodas No me jodas No me jodas No 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 Tío 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 Colega Que es muy complicado Que no llego Eh Venga ya Joder Pero si la abren Sin más ¿Sabes? Quería saber si podía Darme unas vueltas Para despistarlos Eh Yo encontré una página De sorteos Ah pues mira Corre tío Corre Corre Pero corre Como si tuvieses prisa ¿Sabes? Como si tuvieses que llegar el primero Bienvenidos a ver a... Telcagadas Eso si que lo ponía antes En los vídeos de Youtube Ponía... Cuando las liabas Si ponía telcagada También ponía telconsejo Ya Hoy he puesto una telcagada En un vídeo que he editado Otra vez me he quedado a las puertas Me cago en Me cago en 10 Tío ¿En serio? Joder 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 Me van a dar las 10 Verás Me van a dar las 10 Tío Verás La madre que los parió No tío No tío ¿En serio? No tío No tío ¿En serio? Otra vez me he quedado Voy a ir preparando el stream ¿A qué hora lo veis bien? ¿A las 22 o a las 22.30? Yo terminaré para las 22 O sea que... Así si me das tiempo O 22 En teoría Todo como siempre En teoría En serio, tío En serio, de verdad No me jodas, colega Genial Genial Si es que están ahí, ¿sabes? Si es que están ahí Hola ¿No será que me vea el otro que está a la derecha? Ay, que joder, se me cago en la puta Colega Och, tal vez ¡Milio! 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 ¡No! ¡No se siente! ¡No se siente! ¡Oh, no! ¡Está en el barrio! Igual, porque me pillan. O sea, ya no corran. ¿Ves? Buah. Me beso de unos mentiros del chat. Sin problema. No hay problema, tío. No hay problema. Joder. Encima, ahora no hay nada interesante que ver. Joder, no le encuentro el punto, eh. No le encuentro el punto, tío. Qué pasada. Más rápido no lo puedo hacer, eh. Más rápido no lo puedo hacer. No sé ni cómo lo he hecho antes. No, 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 no. Venga, 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 venga. ¿Qué? Por la derecha de la puerta había una parte más baja. Y ahí creo que podía subir del portón. Donde había un carro como tirado, ¿no? Me ha parecido. Santo Dios, pone la otra. Vale. Corre, tío. Corre. Y encima me cierro la puerta de las narices, ¿sabes? ¿Por qué no cruzas, tío? ¿Por qué no cruzas de lado? Me cago en diez. Joder. La estamos liando aquí, eh. La estamos liando, la estamos liando muy, muy, muy gorda. La estamos liando muy gorda. Corre, tío. Corre, tío, corre. Corre. La hostia, colega. La hostia, colega. Corre, tío. Tío. ¿Cómo? ¿Cómo lo he hecho antes? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he pasado por ahí antes? ¿Cómo? ¿Cómo he pasado por ahí antes? Me siento bastante frustrado ahora mismo, la verdad. Creo que no les voy a cerrar las puertas. Chicos, y ya más. No, 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 no. Corre, tío, corre. La hostia, de verdad. Un momento. Un momento, porque... Porque, vamos, que me toca un poco las narices, eh. Pues sí, era por ahí, sí. Ya somos muchos los frustrados. Sí, no, ya veo. Y ahora me sale aquí que somos cuatro. O sea, que alguno más se ha tenido que frustrar también por el camino. Por la derecha, del portón, santo Dios, sí, así, correcto. Por ahí mismo, pero por la parte derecha. Por ahí no es. Ya somos muchos los frustrados. Vale, vale, ya veo bastante. Bueno, vamos a ver. Está claro que las dos puertas esas no me conviene cerrarlas. Voy a cerrar solamente una puerta. Y... Y a ir al milímetro. Hay que ir al milímetro. Hay que ir al milímetro. Corre, tío. Corre, corre. 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 ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Se ha quedado parado, tío. Se ha quedado parado. Me caí. Me caí. Me caí. Me he caído. Qué gilipollas sois, tío. A ver, este momento es... Muy, muy, muy estresante. No es ni ansiedad. O sea, no es tensión de... Hostia, que me pillan, no sé qué. Como con la otra. Esto es... Esto me estresa a mí muchísimo. El tener que andar tan, tan al milímetro. ¿En serio? Venga, estoy aquí. Hola. Hola. En cuanto fallas un poco, es un segundo. En cuanto fallas un segundo, no hay margen de error. No hay margen de error. O sea que... No hay margen de error. Lo... ¡Suscríbete! 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 Ya quedamos dos Ah, pues sí Es verdad Pues sí Se ha marchado la gente Pues qué le vamos a hacer, oye ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Vaya pasada, ¿no? Vaya pasada de... De momento... Vaya pasada ¿Por aquí? No Joder, colega Vaya tela, tío Vaya tela, vaya tela, vaya tela Sin más, voy a abrir sin más Porque total... Mira, una pila Una batería ¿Y aquí qué hay a la derecha? Vale Las baterías van súper medidas, eh Súper medidas Vale Vale Eh... Yo sigo aquí Ah, jolín De repente me salían dos espectadores Luego cinco De las personas que vas a hacer con la que hay Eh... Nos echamos un chimpampu Eh... Nos la jugamos a los chinos O decimos unos números y punto O piedra, papel o tijeras Eso es Sin más A ver Eh... El tema era eso Incitar a la gente a... O animar a la gente a que viniesen A que viniesen más Pero... Podría pasar Pero... Si, hoy venía animado y he dicho Bueno, vina, pues Vamos, que... Que me están buscando, ¿verdad? ¿Verdad? No tengo ni idea de por dónde hay que ir, eh Pero ni idea, eh Ni idea, ni idea, ni idea ¿Verdad? 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 Esta tensión es diferente Esto es otra cosa No voy a cotillear hasta allí Lo siento, no voy a cotillear tanto Soy cotilla pero hasta allí no llevo Tiene que haber un modo de detener la rueda No sé si es buena idea abrirlo Vale Coger vendaje Perfecto Perfecto Y perfectísimo Perfectísimo Me está vibrando el mando que me está poniendo de un nervioso que no veas Eh, ¿dónde lo uso? ¿Fuera? Joder No, en serio ¿Dónde estaba ese tío? ¿Dónde estaba? Piedra, papel, tijera A ver que os leo Eh, me dan miedo los campos de maíz A mí me dan mal rollo Pero es que lo otro, tío A mí me ha puesto de mala leche Lo de tener que ir corriendo así Tan al milímetro Desde que vi señales Oh, peliculón también, peliculón Me gusta que te mole el cine Me gusta Y ahora con esto, peor Jejeje ¡H Bruiculón también, peliculón también, peliculón también, peliculón bottomla No sé por qué la he apagado ahora. Vale. Y girar. No sé para qué me va a servir esto, la verdad. ¿No puedo bajarme por ahí? Pues debería poder. En realidad no sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. Para pasar por debajo de esa rueda, imagino. Joder. Joder, 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 joder. ¿Otra vez desde aquí? Supongo que para pasar por aquí debajo. Vale, eso es. Bien. Bien. Lo veo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí. 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 ¿Quién se ha visto Stanger Things? Yo me he visto. Hombre, Lady Kisama en pijama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Yo pasando un poco de angustia con este juego, la verdad. Ahora un pelín de eso, de angustia, de miedo. Antes estaba de mala leche. Siéntate, tío, siéntate. Antes estaba de mala leche porque había una parte que me ha parecido bastante complicada, de correr mucho y tal y tal. Yo aún no. Ahora el riachuelo del principio, creo. Hola, Lady Kisama, tal, tal. No sé qué hacer. Ah, bueno, era eso. Sí, sí. Sí. No sé qué hacer.